Conoce la millonaria suma que Carlos Lim le ofreció a Manny Pacquiao para enfrentar al Canelo. Álvarez De hecho, estoy un poco triste cuando tú. En el 2011, el hombre más rico de México quiso realizar en el Estadio Azteca una pelea entre Manny Pacquiao y Canelo Álvarez. Manny Pacquiao se enfrentó durante su carrera como boxeador profesional a grandes pugilistas mexicanos, entre los que destaca Eric Terrible Morales y Juan Manuel Márquez. No obstante, ¿se imaginan si se hubiera enfrentado a Saúl Álvarez? Pues bueno, el empresario Carlos Lim estuvo cerca de que se llevara a cabo. De acuerdo con información de Daily Mail, en el año 2011 el magnate mexicano le ofreció a Pacquiao alrededor de 50 millones de dólares para medirse al Canelo Álvarez en el Estadio Azteca. La intención del hombre más rico de México era igualar lo hecho entre Julio César Chávez y Greg Gaugen en 1993, cuando 132.000 espectadores fueron testigos del triunfo del César. ¿Cómo fue surgiendo la posibilidad de una pelea entre Canelo y Pacquiao y por qué no se realizó? En el 2011, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, tenía en su cintura el campeonato Super Welter del CMB, el cual consiguió frente a Matthew Hatton. Después realizó exitosamente tres defensas, Ryan Rose, Alfonso Gómez y Kermit Sintron, por lo que un combate y antemani comenzó a hacer ruido. Cabe mencionar que ese título lo había dejado vacante Pacquiao luego de la victoria frente a Antonio Margarito, sin embargo, nunca volvió a pelear en peso Super Welter. En ese año, el filipino se topó por tercera vez al Dinamita, logrando conservar el cetro de la hombre en las 147 libras. Pac-Man empezó a combinar el deporte con la política, lo que fue alejando la posibilidad de enfrentar a Saúl Álvarez. Otro motivo por el que no se celebró fue porque antes del boxeador Aztec estaba Floyd Mayweather Jr., misma que terminó por concretarse hasta el 2015. En el 2021, Manny Pacquiao decidió colgar los guantes luego de la derrota por decisión unánime frente al cubano, Jordan y su gas, 15-113, 116-112 y 116-112. Pero cuando te vea, me iré. El que no me ama es lo primero. Oh nena voy a perder. Bebamos hoy el clima es muy hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias!